Tu FM, 91 DAT, la número uno en éxitos. Uy, ¿cómo están, banda? Hola, yo soy Borris. Y viene el tiro porque tenemos para ti Batman Leo. Va a estar impresionante y Bombomba aquí te tiene para ti tu acceso doble. Así que no te lo puedes perder. Cinco de febrero, tú tienes que estar en esta exclusiva Premiere.